Amantes de la magia, seguidoras y seguidores del tarot. Hoy les abrimos las puertas a Tarot Felino, un lugar donde el conocimiento y la intuición se unen. En esta lectura de tarot exploraremos las energías que rodean tu signo. Cada carta es un tesoro de la sabiduría cósmica, así que asegúrate de quedarte hasta el final de este video, porque esta experiencia será reveladora. Vamos a adentrarnos juntos en el fascinante mundo del tarot, con Tarot Felino, y vamos con... Libra. Esta semana, Libra, déjame decirte... Bueno, primero que todo, ¿qué tiene que ser Sagitario para ti? Te aparece la templanza, te aparece el 10 de bastos, 8 de copas y la carta del juicio. Literalmente, Libra, esta semana algo tenía que pasar. Sí, literal. Algo tenía que pasar, Libra. Eso no era así de que mejor dicho. Tú ya sabías que algo iba a pasar y pasó. O pasará. Era por juicio divino que o salieras con esta persona o era necesario que fueras a tal lado, a tal sitio, o sea, biblioteca, discoteca, no sé, o sea, algún sitio que tú tenías que ir. No sé si tenga que ver con carros o lo que sea. Tenía que ver con algo que es para ti importante. Tal vez no tenga que ver con tu profesión. Tal vez sí, pero para ti es importante. Entonces, esta situación, déjame decirte que se te ha estado manifestando durante un tiempo. Es necesario de que la tomes, Libra. Es necesario de que empieces a hacer las cosas como debes hacerlas. Y es necesario de que entiendas de que a veces uno simplemente está enamorado de sus recuerdos. Y cuando ves de frente a esa persona que tú pensabas o que tú recordabas diferente, te vas a dar cuenta y te vas a pegar una decepcionada de la que no tienes una idea. Así que esa es la forma más sencilla, bueno, es la segunda forma más sencilla de salir de un despecho, de salir de una tusa, de todo ese tipo de situaciones que se presentan en la vida de los humanos. Entonces, sumamente importante, Libra, que entiendas que la vida es así. Lo único seguro es el cambio. Lo único que puedes asegurar que ahí está es la oportunidad de cambio en cualquier momento, Libra. Y tú eres una persona que a veces es muy indecisa, pero cuando tiene que tomar las decisiones 100% firmes, pues, medio que tribula, pero al final del día hace lo que es correcto. Y hacer lo correcto ahorita, Libra, significa simplemente dejar atrás todo eso que te habían prometido, todo eso que te dijeron. Dejar atrás todo lo que ya permitiste que te impregnara durante tanto tiempo. Ya es necesario que te vayas de ahí. Ya es necesario que literalmente entiendas de que la vida no debe ser sufrimiento, la vida tiene que ser gozo, porque tú no viniste simplemente a aguantarte un lugar que no te gusta, sino viniste a pasarlo bien en este mundo. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida, pero es que para pasarlo bien, también necesitas ser responsable con lo que dices, con lo que haces y con lo que estás obteniendo. A muchas personas no les gusta, pero son 100% responsables de sus resultados. Entonces, eso sí es de ahí. Déjame decirte, Libra, que muchas de las veces cuando tú piensas que te marchas dejando algo en la persona, realmente esa personita lo está dejando afuera una vez cierra la puerta. Entonces, Libra, eso es algo muy importante, que no te pongas a dejarle tesoros a tus exparejas, ni te pongas a pensar así como tanto, tan positivo en esas personas, porque pues literalmente a estas personas les vale pito. Así de fácil, o sea, no les interesa y no les va a interesar porque pues por algo son ex, no deberías seguir torturándote así. Entonces, Libra, por lo que yo estoy viendo esta semana para ti, es para que recapacites, para que rememores, para que te pongas un par en el camino y una vez le digas adiós a ciertos recuerdos, a ciertas conductas, a ciertas creencias limitantes que te tenían la vida jodida. Entonces, ahorita hasta las mismas estrellas saben y te van a estar dando consejo de qué es lo que tienes que hacer, hacia qué lugar te tienes que dirigir, porque literalmente cuando tú te pones a caminar sobre tu futuro, hay muchas personas que te van a querer seguir. Entonces, eso es algo que tienes que tener presente a ti, que te gusta tanto llamar la atención a veces. Entonces, ay no, a mí no va, ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Serán manzanas? Pero bueno, ya no está, otro día hablamos de ese tema. El caso es que tienes que presentarte como debes hacerlo y esa es la mejor manera y la mejor carta de presentación. Esa es justamente tu presentación. Ya es momento de que dejes de ser el zorrillo del trabajo, del trabajo, del entrenamiento, que dejes de ser el zorrillo de tu lugar de estudio o lo que sea. Tienes que empezar a verte bien, a sentirte bien con lo que tienes puesto sin miedo a nada, sin miedo a que te estén mirando porque la gente te va a mirar igual, Libra. O sea, tú ya te tienes que acostumbrar a que la gente te mira. ¿Por qué motivo sigue siendo sorpresa para ti? Si la gente te mira, pues que te miren. Ya, punto. Ni te da ni te quita, tú no te preocupes. Pero sí es necesario que tú te controles porque muchas veces decides salir por la puerta cuando hubieras podido tener oportunidades bastante buenas, pero a veces también hubieran sido funestas e inciertas. Y eso es algo que tú también a veces como que salvas por eso. Por tu indecisión a veces te salvas de muchas, pero has perdido muchas también. Entonces es necesario que actives de una vez ese lenguaje que tienes para entender cómo es la persona antes de siquiera ponerte en la idea de sentir afectos o sentir situaciones así que te involucren, ¿me entiendes? Eso es sumamente importante. No te estés involucrando afectivamente con ninguna persona, y eso incluye amistades, con personitas que no son del todo claras, personitas que son a veces hasta un poquillo turbios, turbias. No te involucres con esas personas porque literalmente a la primera persona a la que van a vender es a ti. Así funciona. Y pues así son las situaciones en la vida real. Es necesario, Libra, de que si vas a decir adiós, dilo. Llévate tus cosas, independízate, por fin. Ya era hora, por fin te llegó el momento en el que aprendiste que tienes que mantener durante cierto tiempo tú solito o tú solita para limpiarte de todas esas larvas astrales que anteriores parejas te han podido dejar, que han podido dejarte. Y eso es algo que tú necesitabas aprender. Pero hasta que lo aprendieras es que tú podías decir si de verdad querías estar en una relación o inclusive si de verdad te gustaba una persona para eso. Entonces, Libra, tú la verdad ahorita es para que tú te pongas a la tarea de mirar qué es exactamente lo que te gusta en tu vida y poder potenciar solamente eso. Y lo que no te gusta simplemente velo dejando de lado y lo verás que eso simplemente desaparece de tus quehaceres diarios. Un ejemplo, vuelvo y no sé, eres el tercer signo que se lo digo pero si te nace dejar de tomar y si te nace dejar de fumar pues déjalo y vas a entender cómo es que poco a poco vas dejando eso y entre más lo dejes, más rindes en tu trabajo o en lo que sea que estés haciendo. Entonces, Libra, a mí me parece sumamente importante eso. Tampoco te castigues tan duro. Déjame decirte que no es nada sencillo, no es nada fácil pero pues lográndolo suavemente, poco a poco vas a entender y vas a lograr sentirte satisfecho con todo el esfuerzo que has estado haciendo, Libra y eso es algo bastante positivo en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud. Y con salud hablamos. También quiere decir salud mental, financiera, económica, física, espiritual todo lo que tenga que ver con salud. Déjame conecto la cámara, Libra, para que no se nos vaya a ir tu video. Entonces, eso es básicamente lo que tienes que aprender ahorita esta semana. Todo está acerca de los aprendizajes, Libra. Y el aprendizaje esta semana es que si ya no te sirve en donde estás, entonces vete. Pero vete para un buen lado, vete para un lugar en donde tú digas en donde tú digas aquí está bien, aquí me sirve, aquí puedo lograr mucho. Yo siempre le digo a la gente, acostúmbrese a vivir con poco para que las cosas después no estén siendo un gasto cuando tenga que mudarse. Entonces, siempre, siempre pasa lo mismo. Acostúmbrate tú a vivir con poco. No te pongas a comprar cosas, cuadros, salas, pa' que eso. Pa' que si ni siquiera lo vas a usar. Entonces, sí, o sea, es que hay gente que literalmente gasta mucho en bobadas. Tú no seas ese Libra, no te conviene ahorita. Excelente semana Libra para que puedas decirle adiós a cosas que te bloqueaban la vida. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de Tarot, única para uno de los mejores signos del Zodiaco. En Tarot Felino. Y si te ha intrigado y deseas seguir desvelando los misterios del tarot y la magia, te invitamos a suscribirte, a dar like y a compartir tus poderosos y mágicos comentarios debajo del video. Además, no olvides unirte a nuestros emocionantes martes de Tarot en vivo aquí en YouTube y Tarot en vivo los miércoles desde Twitch, donde profundizaremos en las energías cósmicas en tiempo real. Hasta la próxima y que la magia siempre guíe tu camino.